Señor, nos da su nombre completo y su representación, por favor. Sí, buenas tardes. José Juan García Torres, Delegado Regional de Transportes en la Zona Urbana de Acapulco. Delegado, el 2014 lo inician ya con operativos. Supimos que estuvieron participando en esta temporada turística decembrina. Continúan con las actividades, el trabajo aquí en la delegación de Acapulco. Platíquenos qué tienen para este 2014. Sí, estuvimos, como tú haces recordar, estuvimos en los operativos de la fiesta decembrina. Como siempre hemos puesto tres puntos, uno que se encontró en Caleta, el otro se encontró en el Asta Bandera y el otro fue en la altura del Sisi. Tuvimos varias quejas por el alza más que nada de los pasajes. Hicimos cerca de 37 infracciones a los compañeros de taxis azules. Entonces, fíjate que tuvimos nada más como unas siete infracciones de taxis amarillos, que no le corresponde a esta delegación, pero se nos pidió el apoyo a los módulos que estaban ahí y en ese momento se le hicieron las infracciones a los compañeros de los taxis amarillos. En cuanto a las quejas de los ciudadanos, mayormente, ¿cuál era la demás demanda? La del alza a la tarifa. La alza a la tarifa, que les querían cobrar el doble o que empezaron a cobrar los días, como se recordaba, el 20 y el 31, empezaron a cobrar desde la mañana el doble. Entonces, todo eso estuvimos nosotros al pendiente en los operativos. Ya el día 31 ya no se dio eso. ¿Por qué? Porque el día 24 no supimos que estuvieron cobrando hasta que nos notificaron que estaban cobrando un poco temprano el doble. Fue que nosotros empezamos a trabajar y los detuvimos. Así es, delegado. Dentro de las tarifas, ¿cuál es la media del costo mínimo para una dejada en un taxi azul? 22 pesos, como ha estado, sigue siendo la mínima los 22 pesos. Hasta ahorita no ha habido una alza de tarifa todavía. Así es. Hemos hecho un sondeo previo con la misma ciudadanía de aquí, de la zona urbana del puerto, y los costos de los pasajes de dejada mínima están entre 25 y 30 pesos. ¿Dónde pueden acudir los ciudadanos para hacer el derecho de su denuncia? Bueno, como siempre es de recordarles, tenemos un teléfono de la oficina que es el 486-1950, tenemos un directo que es el 474-4198-4570, y aparte estas oficinas que son de los transportistas y también de todo aquel usuario que usa el transporte. Perfecto. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican al alza de los costos indebidos en cuanto a dejadas? El problema es que cuando incurre la primera vez, nada más se le aplica una infracción que va de 15 a 20 días. Cuando ya son segundas o terceras veces, son los encierros de los vehículos. Perfecto. ¿En relación a los urbaneros? ¿En base a la tarifa habrá aumentos o seguirá a estar? No, no va a haber alza a la tarifa de este momento y decirte pues que hace como unos seis días, unos compañeros de ustedes nos habían comentado que había carros con pantallas, nosotros ya detuvimos esos vehículos, ya los encerramos, de hecho tengo todavía aquí tres vehículos detenidos, están en el corralón, tres vehículos con pantalla, la cual no está permitido, traían sonido, y tenemos los tres vehículos detenidos que es la hora que todavía ya vinieron a querer ver la forma como iban a sacar sus vehículos, los primeros que se les dijo, que los primeros motivos eran quitarle todo el sistema de audio que traían y visual, sucesivamente pagar la infracción en la Secretaría de Finanzas y ya tercero ya le liberaríamos nosotros su vehículo. Un regalo se había comentado que los urbaneros portaron un uniforme, ¿por qué no lo han hecho? No, sí lo traen, pero, o sea, sí traen el 70%. Como ustedes han estado al pendiente de todos los operativos que hemos estado haciendo, ustedes saben que es una resistencia muy fuerte, pues, que traemos contra los choferes. Nosotros hablamos con los dueños, hablamos con los secretarios, con los directivos de los bloques, y ellos están de acuerdo. El problema es que también cuando nosotros vamos y encontramos a un chofer que no trae su uniforme, nosotros lo primero que tenemos que hacer es encerrar el vehículo. ¿Y quién es el afectado? Pues el compañero dueño, ¿verdad? El concesionario de ese camión. Y sucesivamente dicen, bueno, pues a nosotros nos están multando, cosa que no hacemos, pero sí, pues, pero no lo haces tú, pero tu chofer sí lo hace. Entonces ahí es donde estamos un poquito ahí atorados entre sí, entre no, pero ya les dijimos que a partir de ahorita de los operativos que estamos haciendo, de que empezamos desde enero del día 7, tenemos que ser como quedamos, o sea, en el acuerdo fue, cuando coyugamos con todos los compañeros de los bloques, fue uniforme, camisa blanca, pantalón de mezclilla, zapatos de vestido. Delegado, ¿qué hace falta para que exista, pues, sobre todo, concientización en cuanto a los choferes de los camiones? Ha habido muchos accidentes, sobre todo con personas de la tercera edad, señoras que, pues, andan cruzando la calle allá a la altura del mercado central, les ha habido mucho, mucho deceso por, pues, falta de precaución de los mismos choferes. ¿Qué hace falta para implementar cultura dentro de los mismos? Bueno, más que nada es la cultura, ¿sí? Eso primero que nada es cultura. Nosotros ahorita precisamente estábamos abriendo unos programas, el gobierno del estado y el gobierno federal, donde se va a implementar este programa, donde van a tener que ir a cursos ahora los choferes. Van a empezar a ir a cursos, a cursos, a cursos, a cursos de manejo a la ofensiva, a la defensiva. Bueno, está dentro de la federación, nos está brindando el apoyo la PFP, ¿sí? La PFP va a ser la encargada que va a llevar esos cursos, pero bajo, este, el resguardo, pues, del gobierno federal, para que ellos hagan ese tipo de movimiento. Nosotros, gobierno del estado, lo único que vamos a hacer es decirle a los compañeros, ¿sí? Que vayan esos cursos. Una vez creo que les van a dar un diploma o algo, creo que, donde ya cursaron ese curso y también se va a implementar a partir de este año una licencia única del transporte. Ya no va a ser licencia del municipio, sino va a ser una licencia que la va a girar la Secretaría de Finanzas, o sea, tiene que ir a pagar a la Secretaría de Finanzas y transporte va a ver, la, este, hacerle ya las pruebas, ¿sí? Donde va a ser, este, visto ya el chofer. Bueno. ¿Algo más que se agrega? No, de momento ahorita nada más es eso lo que estamos haciendo ahorita, trabajando en los operativos últimamente. Muchas gracias, delegado.